Vamos a empezar el vídeo tratando de explicar lo que pretendemos conseguir a la hora de trabajar una carrocería y un mayor desempeño en pista. El tema está, por experiencia, que lo que le viene bien a un coche de slot es esto. ¿Veis cómo se deforma la carrocería? Pues por esto es tan sumamente bueno un black carrow. Y lejos de pensar que es un coche muy delicado, yo la verdad que le he pegado unos trompazos enormes con la parte frontal del coche en pista por diversos motivos. O bien por desconcentración o porque se te olvida que hay corriente, le pegas un gatillazo y el coche sale disparado. No va a ser el primero ni va a ser el último opción que se lleva un coche así, de esta forma. Así que bueno, el tema está en que en el proceso de pintado, aunque yo no lo voy a pintar, yo solamente le voy a dar una pequeña preparación para que me lo pinten. En el proceso de pintado esta elasticidad se pierde. Por diversos motivos, uno de ellos, colocar los cristales, ya pierde elasticidad, colocarle los diversos accesorios que trae, las ópticas, el morro, la parte trasera, los fotograbados, los faldones. Al colocarle todo esto hace también que se vuelva la carrocería más rígida. Entonces lo que vamos a tratar es de enfocarnos en esto a la hora de preparar una carrocería y que luego el funcionamiento de ella sea lo mejor posible en la pista. Bien, me he preparado un cúter, una broca de 1,2 milímetros y una lima. Lo que hay que conseguir es que las piezas, esto ya está trabajado en los agujeros, lo que hay que conseguir es que las piezas, esta antes de trabajarse, entraba rígido. Y ahora al estar trabajado lo que hace es que esa pieza que ha entrado así de sencilla, antes entraba forzada. Pues bien, ahora se cae sola. Eso lo hay que tratar de conseguir. ¿Por qué? Porque no vamos a derretir ningún tetoncito de montaje. Lo vamos a pegar, pero lo vamos a pegar con cabeza. Por ejemplo, esta pieza trae 1, 2, 3 y 4 tetones para pegarlos luego en su alojamiento. 1, 2, 3 y 4. Pues bien, solo vamos a usar los dos más largos para intentar que sea la menor fricción posible. Al estar retorciéndose el culo del coche, a ver si esto no se va a poder apreciar porque es minúsculo. Pues sí, se separa un poco, se aprecia como se separa. Ahí la raya esta de aquí crece, lo voy a poner otra vez. Se aprecia como se separa y es porque se retuerce. Y al retorcer se crea unas fricciones que no acompañan esta pieza con la carrocería. Pues bien, esto es así de sencillo. Entonces luego, cuando esté montado, obviamente, lo que vamos a hacer es coger y dejarle aquí bien o un pegamento tipo goma, como ReparStream, como el 7000 que me enseñó Miguel Pacheco. Este adhesivo de aquí. Vamos a usar estos adhesivos luego a la hora de montar. Pero bueno, esto ya lo miraremos más adelante. Tipo Patex ReparStream o el 6 este. No sé cómo se llamaba, pero bueno, hay TotalTex. Puede con todo. Es alentador ese eslogan. Y bueno, simplemente lo voy a explicar. Vamos a pasarle una broca de 1,2 a cada agujerito con sumo cuidado. Simplemente vamos a ir pasándole. Las ópticas también. Bueno, los agujeros que hay aquí. Aquí también hay para los faldones. Pues una broca de 1,2 con mucho cuidado. Ahí está. Hasta que entre. Si vemos que le cuesta, pues con paciencia, sin hacer mucho el burro, intentaremos darle con cariño y que vaya entrando la broquita, que vaya comiendo el plástico sin ninguna prisa, porque al final las prisas en esto no son buenas y termina uno rompiendo cosas. Entonces, como la broca es de acero y el plástico es plástico, que no tiene ningún inconveniente en que coja y se lo vaya comiendo, la broca va penetrando y pasa sin romper nada, sin hacer el bruto. Vaya, ahí está. Pasa con holgura para que cuando llegue la pieza y se monte, la pieza tenga su holgura. Aunque ahí vaya a ir pegada, siempre iremos buscando ponerle el mínimo pegamento y también con una ventaja. Estos pegamentos como son, lo que tienden a pasar cuando tienes un golpe es que la pieza salta, que es mucho mejor que si está pegada con superglue o derretida, porque al final lo que hacen es partir. Y de esta forma te aseguras que el coche sea no eterno, porque siempre se puede romper una pieza indispensable de la carrocería por un sitio que no tiene reparación, pero bueno, el tema está en ir haciéndolo así. Hay algunas piezas que no vamos a sacar de su pieza molde base, porque luego para el pintor es peor a la hora de pintarlo, entonces el pintor supongo que lo cogerá de aquí, de este rabico que sale de aquí, y le es más fácil tirar con el aerógrafo pintura ahí y luego la car, que coger y si se lo desmontamos le hacemos una jugada. Pero bueno, nosotros igual, cogemos una broquita, estos agujeros quizás sean más pequeños, estos agujeros quizás se merezcan una broca inferior, siempre dándole un poquito de holgura. Si esto es 1,2, pues buscaremos una broca de 1 milímetro, vamos a ver si encontramos una. 1 milímetro y le damos al agujerito. Yo creo que esta va a ser 1 milímetro. A ver dónde me he dejado la libre. Ahí está, 1 milímetro. Bueno. Estos kits están en la descripción del vídeo, para que nadie se vuelva loco a decir dónde lo has conseguido. Vale. Metemos 1 milímetro. Bueno, pues 1 milímetro vemos qué pasa. Pues intentaremos volver a meterlo otra vez, la de 1,2. Y con mucha paciencia. Estos trabajos son con mucha paciencia. Para estar tranquilo en casa, sin muchas cosas en la cabeza, y hacer las cosas con dedicación y paciencia. Volveremos a meterle por aquí, persistiremos. Hasta que vaya haciéndose el agujero, ya casi parece que cuela. Ahí está. Yo entro. Con cuidado. Ahí está. Si hace alguna rebaba, cogemos el cúter, le repasamos la rebaba. Ahí está. Bueno, creo que se aprecia la diferencia de un agujero que hemos hecho al otro. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué luego a la hora de torsionar será mejor? Bueno, pues es muy sencillo. Imagínate que tienes un agujero así, y este es el tetón de plástico. Pues está claro que aquí baila poquito. Pero en cambio, si el agujero es así y tenemos todo este espacio libre, si este es un tetón de los que no pegamos, pues obviamente cuando la carrocería flexe, va a tener ahí más juego que si estuviera todo hecho a medida. Y bueno, aquí por ejemplo, estos entrantes que vienen aquí, que luego vienen aquí a los faldones sobre estas rayitas de aquí, pues lo que haremos será intentar meterle un poquito la lima, lo más finita que tengamos, para darle la mínima holgura que podamos. Al final estos son rebabas perimetrales y solo se trata de jugar un poco con eso. A la hora de que los cristales hagan fuerza, vamos a poner por ejemplo este, a ver si lo puedo. Vamos a pegarle el cortecito al final. Ahí tiene dos salientes. El cristal trasero en el Ferrari encaja ahí arriba y luego por debajo, sobre la parte esta, que es así como un saliente. Pues bien, ahí creo que vemos como el cristal busca salirse del sitio y eso va haciendo ahí una especie de presión. Pues bien, pasaremos la misma broca de uno y medio por aquí por los agujeritos. Los cristales todavía con más cuidado incluso que las piezas de plástico, porque los cristales encima son quebradizos, pero quebradizos, muy quebradizos. Así que poco a poco pues... Iré montándole. Con una presión constante, sin hacer mucha fuerza, para no partir nada. Poco a poco el agujero se irá haciendo. Va saliendo el material. Bueno, le cuesta, pero va haciéndose. Ya casi le ha salido. Ahí va cayendo virotillas de plástico. Ahí está. Ahí va a pasar por completo. Ahí está. Pues bien. Con eso y con lo siguiente, cogemos una lima o un cúter, repasamos los contornos. Ahí se ha visto como cae en el techo virutita. Repasamos los contornos y le pegamos ahí un pequeño rebaje perimetral, donde vayamos a ver que el plástico va a hacer presión con el otro, con el cristal. Y con esto bastaría. Luego, para rematar, una vez tengamos hecho todos los sitios del cristal, por donde veamos que pueda hacer fuerza y que le tengamos hecho un pequeño rebaje perimetral, intentaremos montar todo y veremos que los plásticos se quedan todos con su pequeña holgura e intentar no perder mucho lo que originalmente hace la carrocería del Black Arrow, que es tener esta flexibilidad. Cuando hayamos terminado todo, cogeremos lija al agua lo más pequeño que tengamos, porque el plástico ya está, ya es un plástico de muchísima calidad y está bastante liso. Y simplemente cogeremos la lija al agua, no sé si recomendar a lo mejor un grano de 1200 aproximadamente o de 1000. Y con lija al agua le daremos a todas las superficies y intentaremos, bueno intentaremos no, hay que conseguir eliminar el brillo, dejarlo mate para coger y entregarlo al pintor y que haga su magia. Esto es todo lo que se le puede hacer a una carrocería, ya explicaremos el proceso de montaje cuando lo recibamos del pintor. Hasta otro vídeo.